Hola hermosos, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, soy el Hilario, estoy un poquito escondido en la cárcel porque las malades son así, son así, a mi la que me hizo hacer todo esto fue la Maribel, pero nada, que estoy en la cárcel, pero que estoy bien, que me han puesto unas cositas aquí de colores, bonitas, y que he hecho mucho irme en el moroco, pero que todos han traído, que muchos besos para todos, que nos vemos pronto, besos del poetísico.